Aplausos Esta sonrisa y serena Ella está aquí, aquí Conmigo Aplausos 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 La lluvia de mi alma humana te abre a ofrecer Te dará mi voz de un día Está la lluvia de verano No hay que ir a recorrer con zapatos cómodos de arroz Para comer andando en el campo abierto La lluvia de alma humana te abre a ofrecer Te dará mi voz de un día La lluvia de alma humana te abre a ofrecer Te dará mi voz de un día La lluvia de alma humana te abre a ofrecer Te dará mi voz de un día Te dará mi voz de un día Te dará mi voz de un día Te dará mi voz de un día